Multiverso es un espectáculo de canto improvisado donde a partir de un objeto que el público entrega en la sala se van generando historias, historias de teatrales, de personajes que van ilvanando, van tejiendo pues eso, una narración de dónde viene ese objeto, a quién pertenecía, por qué es tan importante para ese personaje ese objeto y sin darnos cuenta, si poco a poco va evolucionando el concierto hasta que conseguimos muchísima información acerca de por qué ese objeto fue elegido, por qué ese objeto era importante para esa persona y en definitiva se crea una historia absolutamente improvisada, irrepetible, en la que poder ver como un simple objeto puede llegar a dar tantísima vida Que fuera todo es construir, pero por dentro estoy en ruinas Que fuera todo es construir, pero por dentro estoy en ruinas Que fuera todo es construir